¡Hola, espátanos! Bienvenidos a C.A.D.R.I.D.E. en Final Fantasy Curtain Call. Vamos a empezar... Tenemos invitados especiales, Laguna no podía faltar, es uno de mis personajes favoritos. Y vamos a escuchar dos melodías especiales. ¿Por qué? Porque forman parte del paquete de DLCs, bueno, la primera tirada de DLCs. El primero de ellos es Suffle or Boogie, que ya sabéis que es la melodía del juego de cartas de Triple Triad de Final Fantasy VIII, al cual, por cierto, me pegué unas palizas interesantes. Es que es un vicio ese juego. Vamos a ver qué tal está. Rinoa se ha enamorado. Rinoa se ha enamorado. Rinoa se ha enamorado. Rinoa se lo hará Rinoa se lo hará Rinoa se lo hará ¡Gracias! 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 Bueno, bueno Podría haber sido mejor, podría haber sido peor Bueno, está bien 2S, ya falta menos Como veis he estado utilizando Control híbrido híbrido, para no tener que hacer los movimientos amarillos con la táctil que siempre cuando estoy grabando me da bastante seguridad. Como veis es un equipo totalmente nuevo, lo acabo de coger, aún no han llegado a 99 los de Final Fantasy IX, pero de hecho me hacía gracia llevarlos. Vamos a seleccionar la otra canción, hay una canción que es Blitz Off de Final Fantasy X, ya sabéis para los partidos de Blitzball, pero eso no lo he comprado. He comprado una que vais a decir, ¿en serio lo has comprado de ese juego? Sí, sí lo he comprado de ese juego. A ver, ¿dónde está? Es de Final Fantasy X2, que no es un juego que sea muy, muy bueno, pero la canción esta, la verdad es que me encanta, es de mis preferidas de Final Fantasy, me gusta mucho, que es Memories of Wake and Light. A mí me mola, ¿eh? Es plan, ayy, no sé, es como ni. 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 Sí, es como ni. ¡Vamos. El juego te hagas. Te hagas. ¡Ay, qué dolor de mano! Bueno, perfecto, no está mal, va. Es que es curioso como grabo porque tengo que sujetar, como utilizo los dos sticks, también habéis visto aquí que es híbrido, tengo que sujetar un poquito por el lateral la consola para que no salga disparada porque la tengo en la peana, entonces se me cansa mucho la mano. Pues nada, espaldanos, aquí tenéis dos canciones del DLC, la verdad a mí estas dos son las que más me han gustado. Si me van gustando canciones de las que vayan poniendo iré comprando algunas. Personajes no creo, porque es que lo veo más tontería, ahí se sentéis seis personajes aquí y ya tenéis para ver y para regalar. Pero bueno, si compro alguno también os enseñaré. Y nada, espaldanos, ya sabéis que nos vemos por las redes sociales que son Twitter, Facebook, Instagram, nos hemos quedado en las puertas. También nos vemos, obviamente, por los foros de espal3ds.com. Bye, bye.